El pan angélico se convierte en nuestro pan, alimento celestial, se nos da como manjar. El pan angélico se convierte en nuestro pan, alimento celestial, se nos da como manjar. Danos siempre, Señor, tu cuerpo en alimento, danos de beber tu sangre en el desierto. El pan angélico se convierte en nuestro pan, alimento celestial, se nos da como manjar. Eres dulce marán que sana nuestras almas, eres el consuelo que baja desde el cielo. El pan angélico se convierte en nuestro pan, alimento celestial, se nos da como manjar. Ven, y nos da como manjar. El pan angélico se vija al desnudo El pan angélico se convierte en nuestro pan, El pan angelical se convierte en nuestro pan, alimento celestial, se nos da como altar.